Bienvenido a mi reino Bienvenido a mi reino Bienvenido a mi reino Chicas, de ustedes obviamente hay una que salió la más votada Y ella ya tiene la posibilidad que se le van a sumar los votos Para la próxima semana que nos acompañe En el concurso que vamos a hacer en otro discotec Porque hay que tirar la caja por dos lados, hay que ganar por todos lados Y vamos a ir con tres candidatas de ustedes Ana Padeva de Rancava, obviamente Cero Dicotec sigue funcionando Así que la gente de Santiago que venga para acá y siga prefiriendo Cero Dicotec Y la más votada de esta noche Que obviamente no es Krishna, no es tú Tampoco es Alexandra Ruiz Lorena, aunque no lo creas, tampoco es Y aunque no lo creas La más votada de esta noche con 35 votos Es la señorita Daria Cooper Hoy día hay un repechaje de seis concursantes Y el único jurado que va a elegir solamente a una de ellas Son ustedes No quiere participar ni farácula No quisimos que se fueran participantes Las concursantes Creo que el mejor jurado tenía que ser el público Así que las van a ver a las seis participantes Y el único jurado tenía que ser el público Pa meow Lo hicimos que el mejor jurado tenía que estar en la segunda Para bajar mucho Esta vez, estoy una mujer, chochito, alegre, sí, 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 alegre. Esta vez, estoy una mujer. Esta vez, estoy una mujer, chochito, alegre. Esta vez, estoy una mujer, chochito, alegre. La mujer, chochito, alegre. La mujer, chochito, alegre. La mujer, chochito, alegre. La mujer, chochito, alegre. ¡Suscríbete al canal! 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 pero aquí estoy, y ladito no quiere ser a buscar a la otra weona que felicidad, gracias, muchas gracias los amo la rebel me va a echar amanda, quiero ser pelo largo y ser flaca semana de casting weona, los 5 shows ahí estuvieron las cabras, pero me encantó rebel weona bienvenida al grupo malditas, llegaron dos más y nos van a hacer trabajar otras semanas más, maracas chiquillo, entraron personajes demasiado interesantes así que sigan apoyándome mariconia bien feo, nos vemos es la reina de la noche que no entiende de completo que no entiende de la noche no entiende lo siguiente que sigue de la noche